Sí. Seis. ¿Papá? Toma. Toma. ¿Puede la lata? Sí. Siete. ¡Puede la copia al auto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya me equivocé! 8, aquí está el 9, vean, fue con... 9... Oiga, pero esta va... Pero yo no he golpeado, pero... ¿Está más duela? ¿Está más duela? A la sala... 7... 8... Ok, ahora vamos a hacer otra clase de... ¿Para llevar? Sí... ¿Tenemos el teléfono? ¿El teléfono? Sí... ¿Tenemos el teléfono? ¿Tenemos el teléfono? ¿Tenemos el teléfono? ¿Tenemos el teléfono? ¡No, no! ¿Tenemos el teléfono? ¡No! ¡No, no! 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 Voy a hablar... ¿Aló? ¿Aló? ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Hablá, Aniela. Hablá. Hablá, Aniela. 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 Hablá. Hablá, Aniela. 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 Hablá, Aniela.